Música Sancio cubre mi vida y hacerme soñar cosas bonitas El brillo de esta noche mi Dios se ha cambiado, se ha cambiado de coche Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera Por una calle de tierra voy y a nadie le importa mi Dios Por donde voy Música Cansancio dame un bloqueo, que esta noche no tengo frenos Préstame un paracaídas, para no caer de golpe esta vida En la calle de los milagros, suelo verte caminar Mi angustia es tu suerte y quiero verte Y encima quiero verte Música En la calle de los milagros, suelo verte caminar Mi angustia es tu suerte y quiero verte Encima quiero verte Encima quiero verte Música 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 Música